Carolina Corcho se empeñó en colapsar las EPS y ahora gestiona, en medio de la escasez, entrega de medicamentos, procedimientos y citas médicas. ¿Qué busca? La ministra de salud Carolina Corcho no salió totalmente en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pese a que él le pidió la denuncia en febrero de 2023, cuando generó un caos en el Congreso, lo enfrentó con los parlamentarios, la prensa y su propio gabinete. Corcho conservó sus tentáculos en el Ministerio de Salud. De hecho, el nuevo ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no le movió el equipo técnico y profesional que la rodeaba y siguió trabajando con ellos. Corcho desde la distancia siguió asesorando y enviando líneas, al menos frente a la controvertida reforma a la salud que han aprobado dos veces en el Congreso. Este miércoles 4 de septiembre, la ministra reconoció en sus redes sociales que sigue haciendo gestiones en temas de salud. Incluso habla de una red, un grupo conformado para tal fin. Les agradezco a las personas que me han escrito por mensaje interno para solicitar apoyo de nuestra red ciudadana solidaria para acceso de medicamentos. Procedimientos y citas en salud. Que me escriban de nuevo por el medio público o privado que han utilizado para comunicarse con nosotros, para verificar y poder hacer seguimiento a la gestión de manera permanente hasta que sea efectiva la atención requerida. Un abrazo. Escribió textualmente. ¿A cuál red ciudadana solidaria se refiere? ¿Ella por qué adelanta gestiones ante el sector salud? ¿En calidad de que lo hace? Son las preguntas que quedan en el ambiente. Un usuario de las redes sociales le respondió que ella lo que estaba haciendo era tráfico de influencias y pidió a la Fiscalía Investigada. Corcho seguidamente le respondió. Tráfico de influencias están ejerciendo quienes se les paga recursos públicos de la salud para atender a la gente y tráfico mediante todo tipo de excusas, falacias y acciones para negar servicios. Las gestiones de Carolina Corcho ante el sector salud generan más de una pregunta. Entre ellas, las que le hizo la ex embajadora de Columbia en Panamá, Ágila Benedetti. Aprovechando el caos, señora Carolina Corcho, ¿es esto un emprendimiento personal o una estrategia de campaña? No es secreto que la ex ministra de Salud quiere ser fichada como candidata presidencial del Pacto Histórico en 2026. De hecho, varios líderes cercanos a Petro la han venido promoviendo y han divulgado videos en los que ella aparece en medio de varias personas que se levantan y la aplaude cuando ingresa a los escenarios. La ministra oficialmente no se ha referido al tema, pero si lo decide tendría que enfrentarse políticamente a la hoy senadora María José Pizarro, quien suena fuertemente como la candidata de la casa de nariz. Lo cierto es que Corcho, además de ser cercana al ministro Guillermo Alfonso Caramillo, es amiga personal del superintendente nacional de salud, Nuscar Leal. De hecho, comparten las mismas discrepancias contra las empresas prestadoras de salud EPS. Leal acompañó a Corcho a marchas. Él también promueve su reforma a la salud y hace más de un año estuvo a su lado en el Congreso en la radicación de la polémica iniciativa que propone un drástico cambio del sector. De ambos hay decenas de fotografías en redes sociales en las que aparecen en celebraciones de grado, marchas activistas y actos personales.